Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La esencia de la estrategia es decidir lo que no hay que hacer, como por ejemplo, en muchas ocasiones quieres lanzarte a lugares de climas hostiles, como plataforma, mercado negro o granja, pero a la vez te sientes indeciso. Lamento decirte soldado que solo por eso ya estás muerto, piensa rápido y decide rápido, que en el campo de batalla cada milisegundo cuenta, que no se te olvide que la velocidad es la esencia misma de la guerra, de este modo podrás aprovechar la falta de preparación de tu enemigo, si llegas antes al lugar de combate. La misión de hoy soldados, es mostrarte la clase de la M4, con la skin legendaria nueva. Con la ayuda de mi compañera Marichal podré llevar a cabo la misión, pero antes de llegar a la caja, debo llevarme unas cuantas bajas. Este soldado tuvo oportunidad de escapar, nunca entenderé por qué volvió. Por este lado había escuchado algunos movimientos enemigos. Lo veo. Trato de acercarme prudentemente y estar a la defensiva, para evitar cualquier ataque enemigo. Me han prestado la M4, veamos qué tan letal es. La M4, veamos qué tan letal. Estos enemigos quieren atacar estratégicamente. Si los adversarios no tienen orden de batalla sobre el que informarse, ni negligencias o fallos de los que aprovecharse, ¿cómo puedes vencerlos aunque estén bien unidos? Por esto es por lo que se dice que la victoria puede ser percibida, pero no fabricada. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. Quiero que observes con mucha atención, soldado. Cuando quieras entrar, en batalla, incluso si el adversario está atrincherado en una posición defensiva, no podrá evitar luchar si atacas en el lugar en el que debe acudir irremediablemente al rescate. Esa es una de las mejores estrategias. Baja confirmada Baja confirmada Soldado, como has podido ver la clase es muy efectiva, te la recomiendo. Puedes probarla y me cuentas qué te parece. Le he colocado accesorios que mejoran la estabilidad y evita la dispersión de balas, obteniendo una mayor precisión. Llegamos por la parte de la instalación. ¡Tres el motor! ¡Suscríbete a la instalación! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.